Oh, So City, que rico, papi Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás Me guamota pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas Te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas Pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir Me iba a morir, ay, hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz No iba a ser feliz, ay, no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom Pa' que mueve el boom Para mí me láser Chipe out the man Latino again Globo El alfa Let's go Que calor, que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor, que calor Para la muñeca, por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saoco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba el que es real Que calor Que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Que calor En la discoteca, que calor Para la muñeca, por favor Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien Güey, 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 güey Y si tú tenés tu cuerpo yo lo tengo también Güey, 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 güey Para bajar a tu demás que la tienes bien Güey, 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 güey En esta cuenta te vivo como con dos partes Güey, 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 güey Qué burla Qué burla Pila de demás por todos lados Todo el mundo estoy lleno pero yo lo que estoy es burlao Ay, mi madre todavía estoy pegado Y se me han perdido las cuentas de la carne que han matado Only, dime si se escucha Antes me va y llevo a coger esto ahora me bailo con tucha Mujeres no las cuento palas porque es que se escucha Y yo no soy luchador por eso yo no cojo lucha Qué burla Tan llevando, tan llevando, tan llevando, tan llevando Me mantengo enfocado No hago bultos siempre por mi lado Tengo bajandome chipes a lo que no me la han dado Lo tengo divariando Desprogramado Tu jeba lo mueve suave en este ritmo acelerado Hablo con música y ustedes hablando mierda Se la van a beber mi loco pa que no la muerda L'esencia del denbow sigue avistando mi gelga Con el tanque lleno y ustedes van reserva ¿Y si te llevas la vida, pane, porque tú estás bien? Wee, 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 wee Y si tú tenés tu cuarto, yo lo tengo también Wee, 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 wee Para bajarle a tu Dema, que la tienes bien Wee, 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 wee En esta puerta estamos vivos con un condón balde Wee, 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 wee Bá canal de esta baile está pegay usted está pasando Tú no lo bailas, como yo lo bailo. Tú no lo bailas, como yo lo bailo. Bailo, 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 bailo. Bajamos pa' esa o de embajados, diga, diga. La cadena que tengo a mí me llega a la barriga. Ustedes van por nega, nosotros vamos por lliga. A con un truco fuera del lado Regmetado por toda bocina. Todo lo que yo tengo pala, yo me lo he ganado. Ustedes me he ganado, todo lo que yo tengo pala, yo me lo he ganado. Bailo, 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 Duas cajas con as Technology-bomb, bailo, bailo, baila. Bimbo, bibibibimbo, 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 bibibibibimbo. Inventamos este ritmo, pa' que tú lo muevas. Llegar lo más pegado, coño de la nueva. Pásame tu jeva, que yo lo que estoy en beba. Cuando estemos en drocequilla, lo guis que busca la cueva. Cuando lo bailas cuando le doy con el bibibimbo. Las mujeres dicen guau y los tíos dicen guau. La gente me pregunta cómo es que ya voy a estar hoy. Yo le digo yo no sé, esto me lo puso Dios. Tú no lo bailas como yo lo bailo. 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 Oh, I'm so city. a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás, ellos me quieren ver atrás, le pide a lo a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás, tienes que dejar esa dema, que Dios no te bendiga, esos son tus problemas, tienes que dejar esa dema, que Dios no te bendiga, esos son tus problemas, me humillaron, me utilizaron, me pisotearon, pero matamos el sueño, lo lograron, que se salieron con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron, porque viene con más fuerza, sin darle reversa, llega pa' ti, pa' todo lo que tú piensas, demasiada cotorra, tengo en la cabeza, todas valen 500, yo pica boya, de así comienza, suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una, y hay que vivirla, suéltame en banda, que esta la vida es mi vida, la vida es solo una, y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás, me quieren ver atrás No quieren ver me progresar, me quieren ver atrás, pero no se les va a dar, me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás, me quieren ver atrás No quieren ver me progresar, me quieren ver atrás, pero no se les va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa adema Déjala adema Tienes que dejar esa adema Déjala adema Que Dios no te bendiga Esos son tus problemas Tienes que dejar esa adema Déjala adema Que Dios no te bendiga Esos son tus problemas Como el tiempo pasa Hace un tiempo recogí los míos Y me fui de mi casa Y ahora sí Volví con lo de dos No tengo lo de dos Y quiero ver qué pasa Y qué Y qué me dirán Miquel Y qué me dirán Miquel Y qué me dirán Oh no, oh no Y qué Y qué me dirán Miquel Y qué me dirán Miquel Y qué me dirán Oh no, oh no Banda, tú tienes que darme a mí Que aquí ya no estamos en gente Y por eso no estamos en ti ¡Qué burla! Banda, tú tienes que darme a mí Que aquí ya no estamos en gente Y por eso no estamos en ti Y ahora tú me quieres tirar y yo te tengo bloqueada. Me quieres buscar y no me puedes encontrar. Los cuatro vientos yo no te lo voy a dar. Y por el diablo yo voy a matar. Y que, y que me dirán y que, y que me dirán y que, y que me dirán, oh no, oh no. Y que, y que me dirán y que, y que me dirán, oh no. Y que, y que me dirán y que, y que me dirán y que. Y que, y que me dirán, oh no, oh no. Banda, tú tienes que darme a mí. Que aquí ya no estamos en gente. Y por eso no estamos en ti. Banda, tú tienes que darme a mí. Que aquí ya no estamos en gente. Y por eso no estamos en ti. Yo soy el tonto. Y llega, dale, manda a todo el mundo. Te pones lo que yo me pongo bruto. Yo te lo que ahorita te pongo de luto, oh no. Es que te nos morimos de un gusto. Y que dirán, que dirán, que dirán. Lo que conmigo en la calle se curan. Y que dirán, que dirán, que dirán, oh no. Como el tiempo pasa. Hace un tiempo recogí lo mío y me fui de mi casa. Y ahora sí. Volví con lo de todo. Yo tengo lo de todo y quiero ver qué es lo que pasa. Y que, y que me dirán y que, y que me dirán y que, y que me dirán, oh no, oh no. Te voy a dar mi vida los días de semana. Vaya los domingos a hacer lo que me da la gana. Te voy a dar mi vida los días de semana. Vaya los domingos a hacer lo que me da la gana. Parte de allanamiento. Domingo de desacato. Parte de allanamiento. Domingo de desacato. Parte de allanamiento. Oye. Yo lo que estoy es rico de por vida. Tú no tenés ni uno y te me cuidas. Yo ando fly en la avenida. Dios me cuida. Una sopa de condones para que estén en el SIDA. Mira. Palo en mi dos se lleva vida. Oye. Dice mame en un nepe. Ando con los vueltillos trepes. Una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Palo en mi dos se lleva vida. Oye. Dice mame en un nepe. Ando con los vueltillos trepes. Una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Los lunes pa' ella. Los martes pa' ella. Los miércoles pa' ella. Los jueves pa' ella. Los viernes pa' ella. Los trábados pa' ella. Domingo, domingo. Mil botellas. Los lunes pa' ella. Los martes pa' ella. Los miércoles pa' ella. Los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los todos pa' ella y los domingos. ¡Pile botellas! ¡Pile botellas! Yo te la brinco, porque yo estoy blanco, yo parec un gringo. Hey, hey, que hoy es domingo. Amor, por mí verás que yo te singa me quedé. Ay, no me de ti que me rompiste por los cheques. Si te ponemos que yo te agarro de una vez y te rompo el color. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Los martes pa' ella, los marches pa' ella, los variable pa' ella, los viernes pa' ella, los dos pa' ella. Dios te va y yo caliente. Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Caliente, se siente Mi barrio, mi gente Caliente, se siente Mi barrio, mi gente Se siente Caliente Se siente Caliente Yo sí que soy ricky, tú lo tienes chiqui Tu mujer me da lo de ella, hace pipi Tú te pones friki, yo me pongo chuki Y cuando yo le doy chiqui chiqui La cartera la refleta El dinero como quiera Yo me gozo mi vida entera Cuando te mueres que tú te llevas Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Oye mi gente, ya tu sabe que lo que todo bien It was good to all my people out there Yo, if you enjoyed this video, please give this video a big thumbs up And join the family, join the Osa City Nation, hit that subscribe button Yo, shout out to all my people in the Dominican, 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 Dominicano, Santiago, Punta Cano, Repubblico, yo Yo, I love this Dembo music, man It's like, oh, I just love this, trying to make the girls take their booty, you mozay Shout out to all the producers, all the artists, yo, this music is amazing Shout out to Dembo I can't wait to one day come to the Dominican Republican DJ And yo, I have to learn Spanish Someone, please, if you're watching this video, teach Osa City some Spanish I wanna learn Spanish so bad I have so much great projects coming out, so much original music So make sure you're following me on Spotify, at Osa City And while you're on Spotify, make sure you like the Osa City playlist I'm gonna be updating it with the best music from around the entire world If you're not already, make sure you follow me on Instagram, at Osa City I post so much great things, so much unseen footage, upcoming shows, giveaways And so much unseen content, so make sure you follow me on Instagram I just wanna thank you guys all so much for all the love all over the world I love you guys all so much I'm gonna see you next week, baby Deuces! 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 Deuces!